Con 102 votos a favor y 0 en contra, fue aprobada en la plenaria del Senado de la República la ley Jacobo, una luz para la atención integral en los menores con cáncer. Mi nombre es Andrea Silva y soy la mamá de Jacobo. Él era una persona muy activa, era un jugador de fútbol. Lo caracterizaba mucho porque era un niño con una chispa grande, porque le gustaba hacer sonreír a las demás personas. Andrea, madre de Jacobo La Torre Silva, nombre que hace alusión a la ley Jacobo a favor de los niños con cáncer, recordó entre lágrimas a su hijo y lo difícil de esta enfermedad, calificando de negligentes a quienes corresponde atender a estos pacientes. Necesitamos que a ellos se les dé la oportunidad de vivir, porque son niños que tienen sueños y no les podemos dar la oportunidad por la negligencia de un sistema de salud a que ellos bajen sus brazos y se den por vencidos. Por su parte, la autora de la iniciativa, la senadora Emma Claudia Castellanos, del Partido Cambio Radical, hizo un llamado de sensibilización frente a esta enfermedad que anualmente es diagnosticada en 1.445 niños en el país, siendo además la segunda causa de muerte en la población infantil. Quiero que por un momento se pongan en los zapatos de un padre el cual tiene a su hijo padeciendo de cáncer. Son cientos los papeleos y procedimientos que tiene que realizar para enfrentar esta terrible enfermedad. Cumpliéndole a la niñez de Colombia, el Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley 266 de 2019, más conocida como la Ley Jacobo, por medio de la cual se establecen medidas para garantizar la prestación del servicio de la salud oncopediátricos y se declara urgencia médica la atención integral para los niños con cáncer. La Ley Jacobo busca eliminar las barreras administrativas y dar prioridad a la atención de estos menores y adolescentes que cada minuto que esperan es tiempo de vida que pierden. Hoy le decimos no más a las largas filas, a la espera de turnos eternos y a que sigan negando las autorizaciones por cada servicio que necesitan. Más bien le decimos sí a la salud y sí a la vida. Esa iniciativa que entró a conciliación y de ahí pasará a sanción presidencial es un sí a la vida, que igualmente tiene entre sus objetivos giro directo para pagos a los prestadores de salud de esta patología, detectar de manera temprana los síntomas que pueden presentar los menores de edad y facilitar el ingreso de ellos a los servicios de la salud.